En este vídeo, dándole a continuación al tema de la generación de dibujos automatizados en Trimble Access veremos cómo se aplica el mismo desde TBC, o sea, ahora vamos a generar la librería de código con estas características desde TBC Bien, para esto nos vamos al asistente o administrador de definición de características de TBC Eso lo vamos a encontrar acá o aquí también en esta parte del levantamiento Una vez ya ubicado la herramienta, esperamos que se ejecute y vamos a crear lo que sería una lista de códigos Ya yo he hecho un vídeo anterior explicando cómo se hace este proceso desde TBC Para agregarle atributos, básicamente el mismo ejercicio que hicimos en aquel entonces en ese vídeo En este caso voy a reducir un poquito ese proceso para poder hacerlo un poquito más rápido Bien, vamos a darle el nombre punto a la primera característica que vamos a crear, punto 1 El código sería P1 y la categoría sería prueba Vamos a poner que el tipo va a ser punto y le damos a aceptar Y ya con eso creado, vámonos acá, en estas herramientas que vemos acá Seleccionamos esta para darle una característica, en este caso lo que sería línea Que sería una parte para el enlace, sería un código de punto con respecto a la línea Y aquí me muestra un nuevo ejemplo de tipo de línea que puede corresponder a esa línea Ok, luego acá vamos a accesar lo que es el comando de la línea para finalizar la línea En este caso es lo mismo que vimos en el vídeo anterior de la automatización de dibujo en TBC Pero ahora aplicado con TBC Con esto ya le vamos a poner esta información acá y este va a ser el comando que nos va a permitir financiar la línea Le damos guardar y ya con esto listo y todas las características creadas como vemos acá Vamos a subirla acá a TBC, también tengo un vídeo explicando cómo se sube esto Cualquier consulta me la pueden dejar en la caja de comentarios Ya con esto listo vamos a usar código P2 que fue el que creamos desde TBC Y vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos anteriormente Pero esta vez desde ya Tribulaxe cargando el diccionario de códigos creado en TBC Ya como ven acá estamos creando lo que sería el punto Invocamos las líneas, punto y línea Igual que en el vídeo anterior Y cargamos un par de puntos adicionales Ok, punto 2, P, línea Les va a dar igual a línea ahora Y ahora vamos a finalizar con el código agregándole la inscripción de fin de línea Que es el código de control de la línea Ya con eso listo y ya todo prácticamente trabajado Podemos revisar los datos y sería lo mismo que en el ejemplo anterior Bien, espero que el vídeo les sea de utilidad Y cualquier consulta a la orden Saludos y gracias por vernos Gracias por vernos